Estar sin ti Es imposible evitar Morir de amor En cada amanecer Sin tu calor Es triste despertar Cuando no estás En soledad Grito en la sombra ¡Vuelve! Le pido a Dios Me dé el valor Para luchar Por este amor Enloquecer Sería más fácil En la carta Enloquecer Enloquecer Pero eso es estúpido Es un invento de Lainez No, 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 Pedro Es la verdad La propia Lía la reconoció ¿Pero por qué va a hacer ella una cosa así? Es una historia muy larga y muy complicada Pero ella no conocía mayormente a Esteban No te explico El día Vino a Chile con la misión De secuestrarlo Para obtener Cierta información de Esteban Seguramente Reconocieron Antes de que Esteban llegara a los globos Me engañó Ella me engañó todo este tiempo No, no es posible, papá No es cierto Era muy difícil explicártelo, pues, Pedro ¿Dónde está? Tómalo con tu habilidad, ¿eh? ¿Dónde la tienen? Exijo ver a Lía Pero, pero, pero Feren atento, Pedro ¿Qué está ocurriendo, Pedro? No es cierto que Que Lía secuestró a Esteban Ella y su banda de agentes internacionales Esa es la verdad, Pedro ¿Y Esteban? Aún no sabemos lo que hicieron con él Se presume que alcanzó a escapar Quiero hablar con Lía Por favor, Pedro Eso no es posible Necesito verla Aunque son unos minutos Se los ruego Permítame verla, señor Lainez Ella está declarando en otra brigada, Pedro Y no sé cuánto tiempo va a demorar eso Bueno, voy a esperar el tiempo que sea necesario Yo no dispongo de ese tiempo, Pedro Tengo que regresar ahora a los globos No me niegue esta petición, señor Lainez Yo me voy a calmar Y voy a esperar tranquilamente El tiempo que sea necesario Y hasta que ella se desocupe Pero permítame verla y conversar Por última vez Está bien, Pedro Veré lo que puedo hacer por usted Espere aquí Así es que decís que esto se le quedó a la Carola Claro Es una blusa preciosa Si quiere la ve ¿Y la Carola? Bah, que está sordo, don Manolo Que no me oyó que se fue ¿Y a dónde se fue? No sé, pues no me dijo ni hasta luego Y voy a saber a dónde se fue Qué raro Sí Bien rara su amiguita, ¿eh? Así que yo le pediría que por favor No me mande más gente como esa alfarolito, ¿eh? ¿Tuvieron alguna discusión? ¿Por qué eso explicaría? No, nada de eso Al contrario Lo que pasa es que a mí no me gusta Meterme con gente tan misteriosa Con vida, así, ¿no? Bueno, yo me voy Oye, pero ¿Qué es lo que queréis que haga con esto? Bueno, no sé, pues, don Manolo Usted conoce mucho más que yo a la tal Carola Esa sí que le puede devolver la blusa Porque lo que es yo No me quedo con cosas ajenas Hasta luego Ahora vamos a ir a almorzar algo rico Y te vas a olvidar de esas depresiones No me gustaría morir, Memita Fíjate que a mí tampoco Ay, pero tú estás muy lejos de la muerte Pero desde luego más cerca que usted Pues mi amor, bien puedo ser su madre Ay, sí, pero tú estás sana Pero tú lo vas a estar muy luego también No creo Ay, no seas derrotista, pues, mi linda El doctor Suárez dijo que a lo mejor me tenían que operar Sí, pero falta saber lo que piensa el famoso profesor ese, pues Y a lo mejor él estima otra cosa y te hace un tratamiento Pero yo tengo miedo Lo único que quisiera ahora es estar al lado de mi negro ¿Y por qué no lo llamas? Llámalo ahora mismo Dile que se venga en bote por el río Mapocho Ay, Memita, no seas mala Ya, pues, mi linda Ríe ese ánimo No sea tontita, va Vamos a comer algo rico Pelayo Llegaste ¿Cómo está Ignacia? Bien Bien No te creo ¿Por qué no la trajiste contigo? ¿Por qué crees tú? Oh Porque es una obstinada Igual a tu padre Que seguramente cuando se le mete una idea en la cabeza Es imposible hacer la gran biel de opinión, ¿no? Probablemente tengas razón, ¿eh? No En serio Dime ¿Cómo la encontraste? No sé mamá, no la he visto ¿Qué? Mamá, ¿te puedo confiar en un secreto? Con la seguridad de que no se lo vas a decir a nadie Ay, Pelayo ¿Con qué me vas a salir ahora? Dilo, habla, habla Ignacia está con Esteban ¿En serio? Ah, no será otra de tus bromitas de mal gusto, ¿no? No, mamá no es ninguna broma Ay, qué maravilla ¿Y cuándo apareció? ¿Dónde estaba? Secuestrado ¿Pero eso está comprobado? No sé, Ignacia me pidió que... Que te lo dijera a ti y al papá Pero que no lo comentara con nadie más ¿Pero por qué? No sé, ella te avisará y te explicará todo Pelayo, ¿dónde está Ignacia? No sé mamá, solo estoy informado que está con Esteban Y tampoco sabes dónde está él, ¿no? Pero entonces a lo mejor la niña está secuestrada No mamá, por favor, no No, quédate tranquila Hay que esperar que ella llame y explique todo Mientras tanto, hay que guardar silencio Perdóname, pero yo encuentro que hay que llamar inmediatamente a la policía ¿En la una vas a cerrar ya? Como todos los días Dejé tu almuerzo en la cocina ¿Vas a salir? Sí, voy a ir donde mi mamá Oye, ¿cuántas veces te he dicho que no me gusta que vayas a meterte a esa casa? Es mi madre, Manolo Y si lo que dijo doña Berta es cierto, ella debe estar desesperada Claro que es cierto, ¿todavía lo dudas? Esa es la esperanza que tengo, que no sea cierto No lo voy a saber la verdad Anda, anda, ya se engañate tú misma Y agradecese a tu hermanito Pedro, no lo secan en la cárcel Hola mamá ¿Estás listo para que vayamos a almorzar? Sí, te estaba esperando La verdad es que no tengo mucho apetito Y de sol, la granina la van a operar dentro de pocas horas y... Siento en duda en el estómago Magdalena quedará bien En cuanto almorcemos, nos iremos a la clínica y estaríamos con ella hasta que la lleven a tu baño Pobrecita Recuerda que no conviene que te vea angustiada Sí hijo, no te preocupes, haré un esfuerzo Ramiro ¿Sí? ¿Puedo hacerte una pregunta? Por supuesto ¿Qué hay exactamente entre esa muchacha y tú? ¿A quién te refieres? A Gloria ¿Y por qué lo preguntas? Los vi besándose anoche Siento en haberte lo dicho antes Sí, habría sido mejor La verdad es que me sorprendió mucho Pero aún no has contestado mi pregunta Lo que hay entre Gloria y yo es algo muy serio, mamá ¿Estás enamorado de ella? Sí, y ella me corresponde ¿Qué es una mujer adecuada para ti? La más adecuada Es alguien con quien comparto mis emociones, mis inquietudes, mi amor por el prójimo Estoy seguro que es la persona que había esperado siempre ¿Está claro? No, para nada Pero mamá, yo necesito la absoluta seguridad de que no se lo vas a decir a nadie aparte del papá Trataré de hacerlo Pero mamá, yo quiero quedarme tranquilo ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque tengo que preocuparme de mi estudio, que lo tengo hace mucho tiempo votado, mamá ¡Qué lindo! El joven tiene que ir a cantar mientras su madre está histérica Pero mamá, ¿para qué te pones así? Si ya se solucionó todo, Esteban está vivo Muy pronto vas a saber de ellos ¿Tú me lo aseguras? Sí, mamá Y ahora la dejo porque tengo que ir a ponerme en contacto con la gente de mi grupo Buenos días Buenos días, señora ¿Desea alguna habitación? Sí, pero antes quisiera hacerle una pregunta ¿De qué se trata? ¿Está alojada o ha estado alojando aquí la señorita Mónica Rivas? No, señora, no hay nadie registrado con ese nombre ¿Está segura? Segurísima, en esta época del año tenemos muy pocos pasajeros Y los conocemos a todos ¿Cree que puede estar en otra parte alojando? Bueno, podría ser en los moteles que están en la carretera fuera del pueblo O también en la pensión de Don Nico Claro que si eso es algo de tercera categoría Ah, no, entonces ahí no está Mónica ¿Me permite sus datos, señora? Sí, Carmen Maure de Rivas Ah, ¿y usted es pariente la señorita que anda buscando? Sí, mi hija, ¿la conoce? Pero claro pues, yo he visto antes a esta señorita Entonces, ¿ha estado aquí? Claro que sí, pero hace mucho tiempo, esto fue en el verano ella Estuvo con la señorita Francisca Benítez Ah, sí, son muy amigas de Panchita Oiga, pero, Mónica Rivas, que memoria la mía Pero claro, si el subcomisario Laine me ha preguntado mucho por ella ¿Anda perdida su hijita? No, no, lo que pasa es que hay un problema Yo estaba fuera de Chile y nos desconectamos Y alguien me dijo que estaba aquí en Los Lobos ¿Sabe una cosa? Si ella se encuentra en Los Lobos Es muy probable que en alguna ocasión haya tenido que ir a comprar algo al almacén El Cielo ¿Almacén El Cielo? Sí, mire, usted puede ir y preguntar por su dueño, Manolo Tapia O por su esposa, la señora Tina Muchas gracias, gracias por su consejo Yo le voy a mandar a dejar la maleta arriba Gracias Tengo autorización para dejarlo conversar diez minutos con la detenida Gracias Dime que todo esto es una gran mentira, Lina No, Pedro Es la verdad No, no es cierto Estás envuelta en una intriga horrible y te obligaron a declararte culpable en un delito que no has cometido No, no, Pedro Desgraciadamente ha llegado el momento en que sepas la verdad Quería decírtelo cuando nos encontráramos en New York ¿Tú participaste en el secuestro de Esteban Cardoso? ¿Un hombre que es igual que si fuera mi hermano mío? Él no es Esteban Cardoso Él es Estefano San Minelli Dime que todo esto es una pesadilla O es que me estoy volviendo loco Mi misión era recuperar los planos de la arma atómica que fueron sustraídos por Estefano San Minelli No, me niego a creerte Tienes que creerlo, Pedro Yo no actué en contra de Esteban, tu hermano sino contra Estefano San Minelli ¿Estabas dispuesta a...? A todo Incluso a matarlo ¡No, Pedro, no hagas eso! Lo único que vas a conseguir es que el policía que está allá afuera entre y no nos deje ni siquiera decirnos adiós ¡No, Pedro, no! ¡Pero te quiero! ¡No, no! ¡No, no, no! Nunca voy a ir a quedar Yo también te quiero Voy a creer siempre No, no. ¡Ay, por Dios santo, por fin apareciste, Jaime! Ay, yo sé que vengo atrasado, mamá, pero... ¿Trasado? ¿Pero qué le pasa? ¿A dónde andabas, niño? Yo iba por teléfono a la compañía de las líneas que estaban ocupadas. Seguramente a la Doris no eran buenas, ¿no es cierto? Sí, a la Doris. Ah, claro. Si lo único que te preocupa es eso a ti. Pero si está enferma por mamá y por culpa mía. ¿No es que le pegaron a Peñas Casas por defenderme? Por meterse en lo que no le importa, por eso. Ya, con... Bueno, ya, 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 ya. Ya, si el problema de la señorita no eran buenas, es lo menos importante en este momento. ¿Y por qué no es importante? Porque hay problemas mucho más graves, Jaime. Tu hermano Pedro está detenido en Santiago. No. ¿Quién hizo? No sé, pues. Tu padre partió para allá esta mañana. ¿Pero en qué leceras se metió este loco, mamá? No te digo que no sé, niño. Lo detuvieron junto con la señorita Lía. Y era lo que faltaba. Quizás en qué lío están metidos. ¿No le habrá dado por emborracharse al Pedro, mamá? Eso es lo que temo, pues, niño. Y esa mujer nunca me daba la impresión de que sea una santa. ¿Cómo te fue, amigo? Muy bien. Hablé con Pelayo. ¿Estaba contento? Por supuesto que sí. Aunque me hizo prometerle que tú tendrías que llamar a tus padres a Santiago por teléfono. No está bien. Sí, lo haré. ¿Y Pelayo guardará el secreto? Me imagino que sí. Además, le hice que él me prometiera que solo se lo iba a contar a tus suegros. Y que impediría de todas maneras que ellos acudieran a la policía. Confiemos en que cumplirá su palabra. Lo hará. Tengo otra noticia. Lía fue capturada. ¿Cómo lo sabes? Me lo contó la señora Leontina. Lo malo es que su hijo Pedro también cayó en manos de la policía. ¿Pedro? ¿Pero es que tiene que ver en esto? Me imagino que es porque él es amigo de Lía, ¿no? ¿Amigos? Sí, la señora Leontina me dijo que él estaba muy entusiasmado con ella. Aunque don Emiliano partió a Santiago a aclarar todo el asunto con el subcomisario Lainez. Pero es absurdo involucrar a Pedro. No, pero no se preocupen. Él se hará libertad en cualquier momento. No debemos preocuparnos por él. Si Lía fue capturada, es posible que también lo hayan sido otros miembros del grupo. Bueno, eso quiere decir que podemos movernos con un poco más de tranquilidad, ¿no? Muy poco, Giovanni. Enviarán otra gente. Y además persiste el riesgo de encontrarme con la policía. Bah, de todas maneras es una buena noticia, ¿no? Pero tengo otra noticia. Y también muy buena. ¿Y cuál? Acabo de comprar este libro en una librería de La Serena. Es tu libro. ¿Cuánto salió? A circulación recién ayer. De Giovanni Signorelli. La luz sobre la nube. La lucha es su lanúbule. Traducción al español de Francisco Benítez. Pura gente conocida. Me alegrará leerlo. Lo vas a leer. Pienso regalártelo. Y además... ...voy a dedicárselos. ¿Pero me hay a Matia, Nietzsche? Entonces podemos estar tranquilos, doctor. Claro que sí, Nina. La esquizofrenia paranoidea no es una enfermedad hereditaria. ¿Eso significa que yo soy sana completamente? Puedes vender salud, Carmelita. Y el problema que tuviste es propio de tu edad. ¿De verdad? Sí. La depresión es causa por lo que ocurrió con tu padre. ¿Y qué pasa con él, doctor? Usted sabe, Nina, que lo de Leonardo es irreversible. Pero puede llegar a un límite en que su lucidez sea tal... ...que cada día se afirme más y más. Y esos brotes esquizoides sean más esporádicos y menos violentos. ¿Y cómo se podría lograr eso, doctor? Bueno, con un tratamiento adecuado y... ...algo que le ha faltado siempre. Amor. ¿Amor? Sí, Carmelita. Tú debes ver en tu padre que es un enfermo. Pero no debes privarlo de tu compañía ni de tu amistad. Entonces él intentará por todos los medios... ...estar dentro de ese mundo que puede compartir contigo. ¿Eso significa que yo tengo que venir a verlo aquí? Ojalá fuera así. Y si tu madre se atreviera a visitarnos un rato de lucidez... ...quizás podríamos prolongar esos momentos. Doctor, eso es pedirle demasiado a Celinda. Mira, cuando la causa es justa... ...nunca es malo pedirle demasiado. Doctor, yo trataré de convencer a mi mamá. No se preocupe por mí. Yo nunca abandonaré a mi papá. Nunca. ¡Edulia! ¡Edulia! ¿Qué pasa? Ay, menos mal que te encuentro, niña. Por Dios. Tengo que decirte algo terrible, Dulia. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Algún accidente? Mucho peor que eso, niña. El Pedro está detenido en investigaciones. No lo puedo creer. Lo que oye, Dulia. El Emiliano se fue a Santiago a averiguar de qué se trata. Bueno, ¿y tú qué piensas? ¿Qué es lo que pasó? Dice que yo ya no sé qué pensar. Oye. Oye, Neontina. ¿Y no será que tu yendo andas metido en esto? ¿El Manolo? ¿Tú crees que el Manolo puede estar mezclado en esto? A mí no se me hace ni pecado venir a pensar eso. Ay, por favor, Edulia. No me metas esa niña en la cabeza. Oye, mira que me va creciendo. Yo a ese lo hallo capaz de cualquier cosa. ¿Y quién te dice que no fue a Santiago a contarlo del disparo? Oye, ¿sabés que me estás abriendo los ojos, Edulia? Porque yo me había ido por otro camino, pues niña. ¿Por qué camino? Por el de las borracheras del Pedro, pues. Y como andaba con la señorita Lía cuando lo detuvieron. ¿Andaba con la señora Rubia? Claro, pues no es que la fue a dejar a Santiago. Entonces yo pensé, claro, algún boche en que se ha metido este con unos tragos de marco. O por celos, qué sé yo. También es cierto, ¿eh? Claro. Porque ella es harto bonita. Como la artista de las películas. Pero ¿sabés que yo me encreno más por tu idea, Edulia? De que el Manolo anda metido en esto. Ay, pero si es así, niña. Por Dios que nos ha amparo el cielo. Mira que entonces nadie va a parar al Emiliano ni a mis hijos. Págueme ante el fin de mes, por favor. No se preocupe, señora Tina. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. ¿A quién puedo atender? No, no vengo a comprar nada. Necesito hablar con el señor Tapia o con la señora. Yo soy la señora de Tapia. Dígame nomás. Bueno, mi nombre es Carmen Mowre. ¿Y de qué se trata, señora Garner? Enví en este pueblo en busca de una persona, más exactamente de mi hija. Y la dueña del hotel me sugirió que viniera a hablar con su marido o con usted. Doña Berta pensará que este negocio es una oficina de información. No, no es eso. Y que si ella está aquí, seguramente ha venido a comprar algo y usted la recuerde. Sí, pero es que eso no es muy fácil, señora. Porque aquí entra y sale mucha gente. Algunos van de paso nomás y yo no me acuerdo las caras de todos. De Mónica no es difícil acordarse. ¿Y cómo es ella? Bueno, es alta, morena, de pelo oscuro. ¿La reconoce? Claro, me parece que he visto a alguien así. Obsérvela, por favor. Claro, es ella. Pero está con otro peinado y ahora tiene otro color. Esos son detalles. ¿Cuándo la vio por última vez? Hace pocos días atrás vino aquí a conversar con mi marido. ¿Ah, sí? ¿De qué hablaron? Por favor, cuénteme. Mire, no, yo no sé nada. Yo lo único que sé es que ella se está alojando en el farolito azul. ¿Y el farolito azul? ¿Es un hotel? No, es un bar. Aquí yo le puedo indicar dónde queda. Muchas gracias por su ayuda. ¿Estás contenta? ¿De qué? ¿Cómo de qué? De tu entrevista con el doctor Rubio, pues, Carmelita. Ah, sí. Es un alivio sentirse sana. Mira, Carmelita, yo nunca pensé que tú estuvieras enferma. Y no me digas que tú sí lo creíste. No sé. Pensaba que a lo mejor podía ser algo hereditario. Eso es una tontera. De haber sido así nos habríamos dado cuenta demasiado antes. Puede que tengas razón, tía. Oye, ¿cuándo podré ir a ver al papá? No hay ningún impedimento. Solo tienes que esperar que llegue el día de visitas. ¿Y cuándo será eso? Los días jueves. Pero a veces hay cambios. Así que yo te aconsejo que llames a la clínica y consultes. Lo voy a hacer. Y yo voy a llamar a Celinda para contarle que todo está bien. Ya. Yo voy a salir, tía. Saludos a mi mamá. ¿A dónde? Adivina. No es nada difícil. Pelayo. Correcta la respuesta de la concursante. Qué fome. Nos vemos. Lleva las llaves porque yo también voy a salir. ¿Ah, sí? ¿Dónde vas a ir? A un asunto de negocios. ¿Negocios tú, tía? Eso sí que no lo habría adivinado nunca. No tiene nada de raro. Son negocios que me encarga Rolando. Lo hace habitualmente. ¿Podrías decirle alguna vez que no le va a hacer eso un negocio? Así él tendría que venir a Santiago y lo conocería por fin. Chao, tía. Relleva la llave, ¿ah? ¿Qué cosa me estás contando? Oye, pero ¿cómo puedes ser tan idiota? No, lo que me dio lástima era esa pobre mujer buscando a su hija. ¿Qué tienes que sentir lástima por gente que ni conoces? Pensé en mi mamá, po. Si algún día yo me fuera lejos, no querría que ella anduviera por ahí tratando de averiguar mi paradero. Así es que porque te acordaste de tu mamita, yo me voy a ver envuelto en quizás qué tremendo lío ahora. Ay, no exagere, Manolo, si no era para tanto. ¿Y a ti te consta de que esa mujer era verdaderamente la madre de Mónica? No, po, si no le pedí ni los documentos. ¡Claro que no! Abriste la boca sin pensarlo dos veces. Y quizás esa mujer ahora es de la policía. No, si era una dama bien elegante. ¿No pueden vestir elegante una policía? ¿Y qué no te dice de que la tal Mónica no es la propia homicida de Benjamín? ¿Y yo aparezco ayudándola como cómplice de ella? Bueno, ¿y para quién la ayudaste entonces? Por eso. Solo por eso. Es el tremendo problema que estoy metido ahora. Deberíamos habernos quedado en Santiago. ¿Y para qué nos íbamos a quedar en Santiago? No sé. Me gustaría saber lo que le va a pasar al día. ¿Quieres que te dé un consejo? Imagínate que está viajando a Nueva York. Mientras estaba detenida en investigación. No he aprendido a ser tan cínico. ¿Cosa de que te portes como ella nada más? ¿Será cierto que el Esteban se escapó? Sí, sí. Yo creo que pronto nos vamos a reunir con él. ¿Y tú no lo crees? Ojalá. No sé lo que va a pasar. Yo tampoco tengo una película muy clara. Oye, ¿podrías aprovechar para echarle una miradita al cajador? Pídaselo al benzinero. ¿Puedo ir a esa cuestión? ¿Le reviso? Yo no tengo tiempo. ¿Puedo ir a la mireta? Pedro! 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 ¡Gracias! Sí, poco a poco Después que habló con el médico Se siente cada vez más segura Espléndido Son muy buenas noticias, Nina Lo que sigo sin comprender Es por qué Celinda no está a cargo de Carmelita Es un favor que yo puedo hacer sin problemas En cambio ella no pondría ni un pie en la clínica Eres muy buena persona De eso no cabe duda Es cierto Ahora vengo a ayudarte a ti ¿A de veras? ¿Cómo es eso? Te traigo las facturas De la compra del equipo de aire acondicionado ¡No! ¡Qué bien! ¿Y eso es ayudarme? Por supuesto En el invierno entibias tus oficinas Y en el verano las refrescas Es una ayuda importante, ¿no? Deberías integrar el equipo de venta de algoceánica ¿De veras? Eres una estupenda vendedora A ver, permíteme esa factura ¿Qué me sonrisa? Sí, pase Sí, gracias ¿Quieres un café, Nina? Bueno, gracias Dígale a Rigoberto que nos traiga dos cafés, por favor Sí, muy bien ¿Qué ocurre, Reinaldo? ¿Viste estas fotografías? No sé quiénes son Este es el hombre por el cual casi nos linchan, Nina Esteban Cardoso O más bien El magnate italiano Stefano Sanmineli Detenidos Lía Narváez Alias Leonora de Laura Ron Wallace Alias Julián Nelson Y Aurelio Puente, chileno Quien habría estado a cargo de vigilar al secuestrado Stefano Sanmineli No es bueno que haya aparecido en la prensa ¿Por qué? ¿Gracias a eso nos hemos enterado de que cayó la mitad de la banda? Mi fotografía está en la primera página Ahora no hay sitio seguro para mí Se ignora el paradero de Sanmineli Y la policía se niega a formular hipótesis al respecto En fuentes extraoficiales se dijo que el joven magnate italiano Podría haber sido asesinado Y que se ha encargado de su búsqueda en toda la zona norte del país ¿Podríamos buscar otro hotel? ¿Qué dice de Pedro? Nada No lo mencionan Tengo que ver a los Cardoso ¿Pero qué dices? Sí Tengo que darles una explicación más completa que la que aparece en el diario Yo puedo informarles No es necesario que te arriesguen más No Giovanni Debo ir Y despedirme de mi familia Pasará mucho tiempo antes que Antes que lo vuelva a ver Si tú vas a Los Lobos yo voy a ir contigo Yo pienso lo mismo Hoy más que nunca debemos estar unidos Se los agradezco amigos Bueno si quieres llegar esta noche tenemos que partir de inmediato Sí Vamos a hacer todos los preparativos para salir cuanto antes Iré a cancelar el hotel Esteban ¿Por qué Elía usó el nombre de Leonora de Lauro? Porque quería hacerse pasar por mi ex mujer Nunca logró engañarme Primero porque estaba amnésico Luego Porque el parecido era muy superficial ¡Gracias! 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 Hola 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 Sí Es ella señora Aunque ahora usa una peluca rubia La conocí bastante bien Y se hace llamar Carola Rodríguez Bueno ese fue el nombre con que me la presentó el Manolo Tapio Entonces Manolo Tapio es la persona que la ayudó Que es la persona en quien ella tiene toda la confianza Bueno parece que son bastante amigos Aunque yo reconozco que su hija es de otra categoría que el Manolo Entonces ese hombre tiene que saber dónde está ella ahora No creo Porque quedó bastante sorprendido cuando yo le conté la forma en que se fue la Carola de esta casa Quizás fingió No señora no creo Porque él no sabía dónde ir a devolverle la blusa ni qué hacer con ella De todas maneras me voy a entrevistar con él Hoy día ya lo hice con su señora Ojalá que consiga algo señora aunque yo no creo Pero quién sabe quizás su hija ya se comunicó con el Manolo Carola Rodríguez ¿Por qué habrá usado ese nombre? No sé señora Pero hay mucho misterio en la vida de su hija y Bueno cualquier cosa que yo sepa se la voy a hacer saber Le estaré muy agradecida señorita Lucy Señorita ¿Qué pasa con mi llamado a los lobos? Eh lo tengo en línea don Reinaldo Se lo paso enseguida Un momentito Tomás Sí pues Reinaldo hombre Supongo que ya sabes para qué te estoy llamando ¿No leíste el diario todavía? Escucha entonces Cayeron los secuestradores de Cardoso Sí De Esteban Cardoso Que ahora resultó tener otro nombre Quiero decir Que su verdadero nombre no es Cardoso Sino San Minnelli No El diario no dice dónde se encuentra ahora San Minnelli Pero publica las fotografías de dos de sus captores Un par de agentes internacionales Parece que Esteban tenía sus enredos con la mafia o algo así ¿Tú qué opinas? Sí claro lo mismo opino yo Claro Después que nos han acusado Que nos han puesto pruebas falsas Y que casi nos matan Yo creo que sería bueno ir preparando la contra ofensiva Como sea Tomás De todos modos Vamos a quedar limpios de polvo y paja Qué gusto verla comadre adelante Me le doy pasadita Hola Jaime ¿Cómo estás Ceredulia? He leído una noticia que me tiene espantada ¿Qué pasa? ¿Me dieron el diario? ¿Qué dice el diario Ceredulia? ¿Estéfano San Minnelli? ¿Pero qué es esto? ¿Qué tiene que ver con la lía esto? ¿Pero de qué se trata Jaime? Lees pues Aquí dice claramente ¿Por qué tomaron presa a la lía? ¿Qué hizo? La acusan del secuestro de Esteban No ¿Ella? Ajá ¿Ella secuestró a Esteban? Ajá Oh no Dios santo ¿Se acuerdan del gringo el Ron Wallace? Sí, sí El amigo el Beto ese Está hasta el cuello este gallo Claro Lo acusan de pertenecer a una banda que divinal internacional ¿Y el Pedro? Ve si sale algo de Pedro No, del Pedro no dicen ni media palabra Nada No, pobrecito No lo va a poder soportar Dios santo ¿No? Es que esa es que locura se le va a ocurrir hacer ahora No, si está con Emiliano No va a ser ninguna lecedora Pero es que ya Ya estaba bien de su dolor Pues Dulia Ya estaba agarrado con la señorita Lidia Y mira con lo que le sale ahora No, es demasiado para él Pero lo va a superar ¿Verdad Jaime que lo va a superar? Claro que sí Pues señora Dulia Pero vamos a tener que soportar Quizás por cuánto tiempo Las borracheras del Pedro Pero el problema no es ese ¿Cuál es entonces? Nadie sabe dónde está este Y algunos piensan que podrían haberlo asesinado Sería terrible ¡Maldita Lía! ¿Con qué derecho se atreve a hacernos tanto daño? Hola Manolo Buenas tardes ¿Estás sola? Sí Patricio estoy adentro ¿Quiere que le sirva algún traguito? No sirveme una agüita nomás Necesito estar con la cabeza bien despejada Usted anda con problemas parece ¿Ah? Así es Me lo imaginaba ¿No vino esa mujer por aquí? Ay la mamá de su amiguita Claro que vino pues Y me enteré de que la tal Carola Se llamaba Mónica No le habrás contado Que estuvo alojando aquí ¿no? Claro que le conté pues Y también le conté Que usted me la había recomendado Pero ¿Cómo pudiste hacer eso Lucy? Por Dios Ay pero ¿Por qué le iba a mentir? Pues don Manolo Que tengo el pálpito Que esa mujer es policía Y que se anda haciendo pasar Por la madre de Mónica Bueno con mayor razón entonces Pues no dicen que a la policía Hay que decirle la verdad Grave error Lucy Gravísimo error Mire don Manolo Yo recibí a esa niña aquí Mónica Carola O como se llame Porque usted es un buen cliente De esta casa Pero no me pida Que oculte los líos En que se mete pues Señora Carmen Mowre Esta sí que es sorpresa ¿Cómo está su comisario? ¿Me permite que le haga compañía? Sí, siéntese Gracias ¿Qué se va a servir señor Lainé? Un café chico Rosita por favor ¿Y se puede saber A qué se debe su presencia Aquí en Los Lobos? Usted es el policía Tiene todo el derecho A preguntar No, en este caso Yo no la he citado Para ningún interrogatorio Sin embargo Me gustaría que respondiera A mi pregunta Bueno Creo que debemos hablar Con toda franqueza Estoy plenamente de acuerdo He venido aquí a Los Lobos En busca de mi hija Mónica Permiso ¿Ha salido usted Que ella se encuentra aquí? Sí Estuvo hace unos días atrás Y se alojó en un bar Que se llama El Farolito Azul ¿Qué dice? Ya lo comprobé Conversé con Lucy Una de las dueñas del local Sí, claro Yo la conozco Pero ¿Cómo llegó Mónica allí? Con un nombre falso Y recomendada Por el dueño Del almacén En el cielo ¿Por Manolo Tapia? Sí, ese mismo Pero esta historia Que usted me cuenta Es increíble señora Yo debo proceder inmediatamente Por favor Espere Aún falta lo más grave La escucho Mónica vino a atacar Los Lobos Porque cree que aquí Está el asesino Y sabe que es alguien de aquí Si Mónica se encuentra Con ese hombre Su vida está en peligro Lo siento Don Manolo No voy a poder ayudarlo Pero cualquier novedad Que tengas Me avisa Sí, no se preocupe Mire, si aparece La Carola Rodríguez Por aquí Yo voy al tiro A su casa a decirle Ah, gracias Oye, pero Ay, yo soy una mujer discreta Bueno, hermano No confía en mí Te lo agradezco Mañanita Gracias Hola Hola Bueno, ¿y ustedes No se van a decir nada? Buenas noches Buenas noches Permiso Hasta luego Hasta luego Hay que ver Que están decentes Ustedes ahora En otro tiempo Se hubiera armado Aquí la media mocha ¿En qué enredo andai Metida con este gallo? Nada Me vino a ofrecer Una mercadería Al por mayor A más bajo precios Nunca Te crees que soy idiota Yo Ay, bueno Jaime Ya dime ¿Qué es lo que quiere? ¿A qué viniste? Te vengo a contar Que hablé con la Dori Ah, sí ¿Y cómo está hoy? Mal, pues Ay, bromí ¿En serio? Sí, tiene una cuestión Bastante seria Que me tiene bien preocupado Bueno, pero ¿Qué cuestión es la que tiene, pues, Jaime? No sé Una hematoma en el cerebro Es algo complicado A lo mejor hay que operarla Ay, esa sí que es mala onda Bueno, pero entiendo No nos vamos a quedar aquí afuera No, no, no No puedo acompañarte Tengo que ir a ver a mi la vieja Está con bastantes problemas también Solamente venía a contarte Lo de la Dori Ojalá que la puedas llamar Por teléfono Y conversar con ella Bien, buenas las noticias Que me trajiste, Pollo Aquí me dejaste Bien, Frega Chao Chao A la izquierda, por favor Un metro sesanta y ocho Piel blanca Ojos pardos Pelo rubio ¿Y todo? Sí, señora Ya tenemos su ficha Bienvenida a nuestro archivo Ya, señor Buenas noches, su comisario Latina me dijo que me estaba esperando Así es, Manolo ¿Y qué será? ¿No lo adivina? Basta de engaños con la policía, Manolo Tapia O lo llevo detenido en este mismo instante Yo nunca lo he engañado, señor Lainez Se lo prometo Basta de mentiras ¿Dónde está Mónica Rivas? No lo sé Su situación se está complicando por minutos, Tapia O no comprende que esa joven es una prófuga de la policía en estos momentos Y usted está ocultando su paradero Lo juro por lo más sagrado, su comisario Ahora yo le perdí la pista Usted la ocultó en el farolito azul bajo un nombre falso Yo no la oculté, su comisario Déjeme explicarle Está bien, hágalo Y trate de que su explicación sea convincente Ella apareció un día aquí y me pidió que le buscara un lugar discreto donde alojar Y usted accedió Sin pensar que con su acción podría estar entorpeciendo la labor de la policía Yo lo hice por la memoria de Benjamín Lo que pasa es que uno es humano Y a veces se deja llevar por los sentimientos, su comisario ¿Le habló Mónica cuál era su propósito al venir a Los Lobos? Sí Dijo que venía atrás del asesino de Benjamín ¿Y no pensó usted que esa muchacha podría poner en peligro su vida? ¿O que quizá era ella misma la homicida? ¿Ella? La verdad es que no pensé en nada Solamente pensé en tenderle una mano ¿Y puede usted jurar que no le ha hecho llegar su nuevo domicilio? Se lo juro Por mi mujer se lo juro En estos momentos No sé si usted es un gran bellaco O es menos inteligente de lo que yo pensaba Pero sepa una cosa, Manolo Tapia Que su situación se está complicando demasiado en estos momentos Pero usted no es hallar detenido, ¿no? Queda a disposición de la policía para ser trasladado a Santiago en el momento que yo lo determine Y no intente salir de Los Lobos bajo ningún pretexto ¿Está claro? Sí, señor Y otra cosa más A partir de hoy colaborará usted en la búsqueda de la señorita Rivas Conmigo Y sepa desde ya que usted debe ser el primer interesado en que ella aparezca Aló Leontina Pedrito, mijeto Estás aquí, mi amor ¿Estás bien? Sí Leímos la noticia en los diarios ¿Es verdad todo eso? ¿Es cierto, viejo? Sí, hijo Todo es verdad No tenía un derecho a arte este golpe, Pedrito Pero en fin, ya estás aquí, mi amor En tu casa Con tu familia Con el libro de todo lo que se hace Porque no hay nada en contra tuya, ¿verdad? ¿O sí? No, Leontina El único pecado de Pedro Es haber estado con Día en el aeropuerto cuando la capturaron ¿Y usted? ¿Qué pasó con Esteban, Emiliano? Bueno, dicen que alcanzó a escapar Pero nadie está así ¿Me perdonas? ¿Me perdonas tú a mí? No Fui yo el que me equivoqué Sí, pero yo te mentí Y te oculté cosas Estuvo bien Creo que si lo hubieses hecho en ese momento No sé si habría sido capaz de entenderte Es cierto Si ni siquiera yo lo entendía mucho Bueno, ¿y? ¿Y quién? ¿Quieres a tu papá? Sí Lo quiero tanto Aunque él esté... Bueno, ¿cómo está? Estoy muy contenta de haberlo encontrado ¿En serio? No te creo mucho Sí ¿Sabes? El jueves voy a ir a verlo a la clínica Ojalá todo resulte bien Ojalá reírse Ojalá reírse Ojalá reírse Señor su comisario ¿Usted aquí? ¿Cómo entró? Tengo mis métodos ¿Llaves mágicas? No es algo que a usted le interese Demasiado serio, Lailas ¿Quiere tomar un trago? No, gracias Pero sí quiero que me responda algunas preguntas Estoy a sus órdenes ¿Dónde está Esteban? Esteban, oh, qué pregunta más insólita No tengo la menor idea ¿No ha leído usted los periódicos? Lo siento, pero no me he dado el tiempo para hacerlo ¿Hay algo importante en los diarios? Entérese Es increíble Esto me deja completamente estupefacto Yo siempre pensé que era él Porque lo ocultó entonces Pues si jamás lo he ocultado Se lo dije a gritos en el casino de Viña cuando lo vi por primera vez Pero él fue tan vehemente en su negación que Terminó por convencerme Dígame ¿Y nadie sabe nada de su periódico? No Tampoco hemos podido ubicar a Ignacio Qué raro Usted no sabe nada de ella Caro amigo Lailas Yo he estado revoloteando por las playas Más hace el muerto Recién regresé anoche Seguramente Ignacio está en Santiago ¿Usted piensa quedarse más tiempo en los lobos? Me encanta el lugar Pero desgraciadamente tengo algunos asuntos importantes Y además mi gira está interrumpida Así que... Le rogaría que no salga del país sin avisar Y que ojalá me comunique si piensa ausentarse de los lobos Encantado es su comisario Encantado ¿Quién será? Yo voy a abrir Alguien que leyó el diario y viene a copuchar Tranquilo, mi hijito ¿Quién es, Jaimito? Ignacio, mamá Ignacio Ay, mi hijita, qué gusto tenerte por aquí ¿Cómo están? Yo, mi amor ¿Cómo están? ¿Están solos? ¿Sí? Sí, están nosotros, nadie más ¿Pasa algo, Ignacio? Esperen un momentito Les traigo algo ¿Cómo están, mi querida familia? A continuación Algunas escenas de nuestro próximo capítulo Yo lo único que les pido es que tengan calma Pronto ustedes van a estar entre nosotros ¿Por qué está tan seguro, don Emiliano? El plan que hemos trazado con Estefano es muy delicado Y cualquier falla puede arruinarlo Estefano e Ignacia Giovanni Signorelli ¿Cree usted que Mónica Rivas Haya cometido el homicidio? Ella se puso un poco rara cuando yo hablé de Pedro Cardoso Buenas noches, Manolo Buenas noches, señor Laine ¿Hay algo interesante que espiar por esa ventana? Estar sin ti Sería no vivir Dejar tu amor Es imposible vida Morirte amor En cada amanecer Sin tu calor Es triste despertar Cuando no estás En soledad Grito en la sombra Vuelve Le pido a Dios Me dé el valor Para luchar Por este amor Enloquecer Sería más fácil Que dejarte Amén 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 Amén